Un grupo de mujeres ha presentado una demanda contra el servicio de inmigración y aduanas, argumentando que fueron transportadas de manera inhumana hasta un centro de detención. Las detenidas dicen que la camioneta en la que viajaban por horas, soportando altísimas temperaturas, no tenía aire acondicionado, agua ni tampoco luz. Luis Mejid habló con una de ellas y nos comparte su testimonio. Debió ser un viaje de cinco horas de un centro de detención a otro, pero tomó un día entero y Floricer Liborio nunca se lo va a olvidar. Sentí y pensé que ya nunca iba a salir de esa aven con vida, ni mucho menos que iba a ver a mis hijos. El recorrido empezó en Richmond, California y tuvo varias etapas y vehículos hasta llegar a Bakersfield, pero el tramo que hizo con otras mujeres entre Gilroy y Fresno creyó que le iba a costar la vida. Entrando a esa aven es como entrar a un horno, calientísimo, y el rojo y la temperatura más de 100. Las detenidas iban esposadas y encadenadas de cintura y pies. Viajaban en un van similar a este, sin aire, ventana ni luz. Algunas se desmayaron. Empecé a orar porque sentía que mi vida se me estaba yendo. Sentía que los segundos los estaba contando. Quería una gotita de agua para remojar mi garganta y no la tenía. Quería un pedacito de comida, un pedacito de sangre y no la tenía. Las mujeres representadas por la Unión Americana de Libertades Civiles presentaron hoy dos demandes. Una administrativa, básicamente una queja contra la inmigración para que corrija la situación, y otra demandando documentos internos sobre cómo la agencia federal trata y transporta a sus detenidos. El propósito de este caso es para investigar y entender más sobre las condiciones del transporte de los detenidos. Después de casi un año detenida, Floricel salió el libro Bajo Fianza y Pide Justicia. Ellos actúan como que si nosotros fuéramos peor que los animales. El Servicio de Migración y Aduanas no está haciendo comentarios sobre la demanda. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión.